En estos últimos días hemos estado escuchando al respecto de Mbappé un montón de cosas, de que se puede poner a tiro, de que puede venir, de que el Real Madrid está interesado y que no le cierran la puerta, tal y cual. Mira, el asunto es que eso puede ocurrir, ¿vale? Nos guiamos no por la información, sino por lo que ha podido hacer el Real Madrid en los últimos tiempos, en situaciones parecidas, por lo que tú crees que piensa Florentino, que es más o menos lo de siempre, que el Real Madrid está por encima de todo, no hay orgullos, no hay intereses propios, personales, el Real Madrid siempre mira por lo mejor para el equipo. Lógicamente, si es un gran jugador, el Real Madrid pues lo va a tratar y en privado, lógicamente, el Real Madrid puede estar considerando esa opción. Pero el plan número uno, el que tiene toda la prioridad, el que se lleva toda la atención ahora mismo, es Hendrik, ¿vale? No es Mbappé, es Hendrik. Hendrik es ahora mismo el que tiene toda la prioridad del mundo y toda la atención del Real Madrid. Si, por ejemplo, me preguntaréis, oye, Bellingham, ¿qué pasa? Pues Bellingham, bueno, a lo mejor os voy a decir una cosa de Bellingham muy buena, pero Bellingham, bueno, pues puede que sí o puede que no, ¿vale? Pero no es necesariamente la super prioridad. No tenemos al menos toda la atención sobre ello. Por cierto, ah, que se me olvidaba. Las camisetas, chavales, me acaba de llegar esta, ¿vale? Me llegó el otro día de mi sponsor. Tardan un huevo, un mes y diez días, más o menos aproximadamente, pero tienen un precio increíble. Y llegan y son de muy buena calidad y ya sabéis que si las queréis, metéis mi código J y tenéis un precio y un descuento absolutamente brutal y espectacular. No me podía olvidar de ello, ¿vale? Entonces, el asunto es que nosotros seguimos adelante con el tema Hendrik. O sea, Mbappé puede estar ahí como, bueno, sí, ahora que quiere Mbappé, que tiene una movida en el Paris Saint-Germain y quiere salir, vale, ponlo ahí a un lado, ¿vale? Como el funcionario, levanta el montón y la pone ahí debajo. Su expediente ya está aquí debajo, ala, preparado, pero para cuando sea y haya posibilidad. Un saludo, Lea Teba, ¿qué tal? ¿Me entendéis? Entonces, no nos volvamos locos. Mbappé está ahí, pero Hendrik está por delante. Hendrik está por delante, o sea, que nadie dude de ello. Hendrik está por delante, es la máxima prioridad del Real Madrid ahora mismo, ¿vale? Así que, bueno, poco a poco, ¿vale? Todos calmados, que ya veréis cómo el Real Madrid sabe hacerlo. Probablemente es lo que dijo Fabricio, de momento no van a venir caras nuevas en enero, pero sí que el Madrid va a dejar atadas muchas cosas, ¿vale? Eso es algo que tenemos que tener todos muy, muy claro.